guía rápida de términos? Sí. Ok. Bueno, esta página muestra los términos básicos que se usan en impresión 3D. Principalmente en lo que es FDM, que sería Deposición de Material Fundido. Que es lo que nosotros tenemos en el colegio. Pero por lo general, los mismos términos se utilizan para diferentes tipos de tecnologías que siguen siendo impresión 3D. Bueno, les voy a mostrar algunos esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de, a la hora de generar un código con la impresora, o sea, con el programa. Hablamos de, del BRIM. El BRIM, básicamente, es... A ver... Creo que tengo otro donde muestra mejor. Por cierto, estos enlaces ya están en el... Acá está. ¿Alcanzan a ver ahora estas imágenes verdes? Sí, profesor. Bueno. Una de las cosas que se tienen en cuenta a la hora de imprimir es, son el tipo de adherencia a la base de impresión que va a tener. Y eso va a depender de qué es lo que yo quiero obtener, qué tipo de impresión, el material y demás cosas. Y estos son los más básicos. Uno que se llama el skirt, que en español sería pollera. Y que básicamente son hilitos que se imprimen alrededor. Son como proyecciones o... Que siguen el contorno del modelo 3D que voy a imprimir. Lo siguiente es BRIM, que significa borde. Y a diferencia del... del skirt, es que en vez de tener dos líneas nomás, este tiene más líneas y está pegado al objeto. Y este... Este de acá sirve para aumentar el área que se... que se pega o que se adhiere a la base. ¿Y para qué caso se utiliza? Hay veces que hay materiales... materiales que se quieren despegar fácilmente. Y con este BRIM que genera solo el software, aumentas el área y se adhiere mejor. El siguiente es RAF. El RAF te sirve cuando tu base de impresión es irregular. Entonces, primero genera una base la impresora y sobre ese imprime el objeto. Entonces, estos son los primeros términos que vemos en el tipo de adherencia que uno elige a la hora de imprimir. Otra de las cosas que tenemos en cuenta a la hora de imprimir es el volumen de impresión. Que son las dimensiones X y Z. Generalmente, cuando yo miro de frente de una... de frente a una impresora, el que está de esta manera... sería la línea... A ver cómo voy a escribir. Esta línea de acá es por lo general el X. Esta de acá por lo general es el Y. Y esta de acá es el Z. ¿Se entiende? Y estos son lo que se llaman coordenadas. ¿Para qué es importante saber dónde queda el X y el Z? Para saber orientarse y saber orientar también el modelo 3D dentro del volumen de impresión. Después, lo siguiente. El otro término que se utiliza mucho es el extrusor. Y el extrusor consiste en un aparatito que calienta la punta y estira el filamento dentro de eso. y va derritiendo el plástico para ir encimando capa por capa hasta que se quede como este modelo impreso. Estos son plásticos que se derritieron con el extrusor que se van encimando capa por capa. Otro término es el relleno o el INFI. Vamos a ver si muestra acá. Acá está. El relleno por lo general los programas traen en porcentajes. Yo puedo poner cualquier porcentaje, pero para que vean acá en esta tablita muestra qué pasa con el relleno cuando yo voy cambiando el valor del porcentaje del relleno. ¿Ven que los cuadraditos se hacen cada vez más chicos y aumenta la cantidad de plástico que utiliza? ¿Se nota eso verdad? Sí. Ok. Se nota. Bueno. La siguiente cosa. Ah, otra cosa que ven acá aprovechando. Ven que este el relleno este cuadrado y acá muestra otra figura que es un tipo panal hexagonal. Eso de acá, este dibujo que tiene acá, se llama patrón de relleno. Que existen muchísimos patrones de relleno. Entonces, te voy a buscar Infield Pattern. Sería en inglés. Acá está. Ahí alcanzan a ver el azul. Sí. Bueno, entonces estos son los tipos de rellenos que existen y algunos software traen muchísimos, mucha variedad y otros muy limitados. Pero en general, lo que quiero que entiendan es que el dibujo que forma el relleno le llaman patrón de relleno. La forma también influye en la aplicación. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, ven que el personaje este está apretando el modelo. Y es porque este plástico que acá imprimió con un patrón de relleno específico, que es este de acá que vemos, que se llama Giroit, y aparte imprimió en un material flexible. Por lo tanto, tiene cierta característica el objeto que yo imprimí. Entonces, es importante que tengan en cuenta el patrón de relleno también. Que sepan que existe. Otra cosa es la altura de capa. Y la altura de capa, acá está. Acá se nota bien qué pasa con un modelo, aumenta o disminuye la altura de capa. En el de la derecha tiene una altura de capa delgada de 0.09 milímetros y casi no se nota. En cambio, en el otro tiene 0.3 milímetros y se nota como escalerita. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. De que la altura de capa varía la calidad de la impresión que nosotros hagamos. Otra cosa más es el voladizo, o le dicen overhang, que sería la necesidad de usar soporte. Si se dan cuenta acá, en estos modelos. Acá hay tres. ¿Ven la diferencia entre las tres figuras? Sí. Bueno, el primero se dan cuenta que no tiene soporte. Pero, acá se nota que si yo llego a imprimir, no va a salir bien porque va a caerse el plástico. En mi sentido común me dice eso. Entonces, existe una opción en el programa que es habilitar el soporte. Pero existen otra vez, una vez que yo habilito el soporte, ven que la diferencia entre estos dos. El primero y el segundo. La diferencia está entre que el primero no tiene soporte acá y el otro sí tiene soporte. Entonces, la primera opción de soporte es poner soporte que solamente, o sea, poner soporte a voladizos o overhang que estén proyectados a la base. No sé si entienden la palabra proyección. ¿A qué me refiero cuando digo proyectados? Mirando el dibujo acá. ¿Cuál es la diferencia entre este voladizo y este voladizo? La diferencia es que este voladizo acá directamente apunta a la base de impresión y no hay otra pieza debajo. En cambio, el segundo voladizo se proyecta, pero hay otra pieza impresa debajo. Entonces, esto significa que el primer voladizo se proyecta libremente por la base de impresión, pero el segundo no se proyecta por sí mismo. A eso es a lo que me refiero con proyección. Entonces, el primer tipo de soporte lo que me permite es... El primer tipo de soporte es solamente genera soporte que vayan directo a la base de impresión, como este de acá. Y el segundo tipo pone soporte en todas partes. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de emprender. El siguiente, la resolución ya vimos. Acá se nota... Hay diferencias entre las alturas de capa y la terminación superficial. Después de otra cosa, acá. Ven la necesidad de usar soportes, pero por todos lados. Porque este cráneo tiene muchos voladizos que si se imprimen se va a caer todo. Entonces, necesariamente tiene que tener soporte por todos lados. A ver qué otra cosa más necesito mostrarles de la exclusora. Con eso ya estamos. Bueno, ahora pasamos al software Kirimoto. Bueno, algo importante que se tiene que tener en cuenta con... el software que se utilice. Por lo general, no es que solamente una sola impresora, un tipo de modelo funciona. Sino que yo tengo que elegir el tipo de impresora y el modelo de la impresora antes de comenzar a hacer algo con el programa. Entonces, tengo que tener el programa y elegir el tipo de impresora. Lo siguiente que necesito también para usar este programa para generar el código es el modelo 3D. Por suerte este ya tiene un modelo ejemplo. Pero si por ejemplo yo quiero subir un modelo a este, puedo hacerlo. Bueno, el paso para seleccionar el modelo de la impresora es ir acá en la opción donde dice Setup Machine y elegir la opción FDM. Y luego ir a la opción donde dice Flash for Finder. Hacer clic sobre ese hasta que se ponga la barra azul. Y luego cerrar. Y acá donde dice FDM, al llevar el puntero, me dice Device, que dice Flash for Finder. Y Profile, que significa Perfil, están por defecto. Tipo. Bueno, y acá donde dice Files es donde yo subo el archivo, el modelo que yo quiero imprimir. Entonces, una vez que yo subo el archivo, por ejemplo acá voy a alzar un archivo, el hijo, que se yo, cualquier, el modelo que yo quiero imprimir. Y luego le doy a abrir. Bueno, este es muy grande nomás. Pero no importa. Entonces, él solo abre el modelo y coloca dentro del espacio. Bueno, la otra opción que necesito saber es acá. En esta, en la parte derecha, ven en la parte derecha acá donde dice Settings. Hasta ahí me siguen todos, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Bueno, entonces ya subimos el modelo. Seleccionamos la máquina. Subimos el modelo. Luego, nosotros podemos ubicar el modelo a un lugar, en un lugar como moviendo de esta manera. Haciendo clic sobre el modelo y manteniendo apretado, podemos arrastrar el modelo a la ubicación que yo quiera poner. Otra opción importante es que yo puedo rotar el modelo. Y en esta opción de rotar, lo que quiero mostrarles es, supongamos de que este modelo al inicio estaba de esta manera. ¿Qué creen? ¿Va a imprimirse bien o va a imprimirse mal? Comparado con la primera orientación. Creo que es malo. No, no tengo idea. Bueno. Le falta soporte, así que creo que es malo. Así mismo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo cuando importan un modelo. Si la orientación actual va a necesitar soporte y creen que va a salir mal, probablemente va a salir mal. Entonces, por eso se utiliza esta opción de rotar y se puede cambiar la orientación a una orientación que sea más estable. La otra cosa es que algunas veces nosotros descargamos modelos y el tamaño de esos modelos no son lo que nosotros queremos. Para eso existe esta opción de escalar. En la opción de escalar, nos dice acá tres valores son. Uno, el eje, si es X, Y o Z. Luego, te muestra el tamaño actual que por lo general está en milímetros. En este caso tiene 25 milímetros. Como es un cubo, el cubo tiene tres dimensiones X y Z. Entonces, 25 milímetros por 25 por 25. Sería largo, ancho y... perdón, ancho, largo y altura. Entonces, las opciones son. Pueden poner como porcentajes en escala. Pueden poner como valores. Si yo pongo dos acá, él debería aumentar en esos valores. Ahí está. Lo que hice fue aumentar el doble de las dimensiones y creció el objeto. Como vimos hace rato, la altura de capa define qué tan gruesas sean las capas de cada uno. El relleno, acá vemos que dice X de hexagonal, que significa patrón de impresión. Y el porcentaje no está en 100%, en valores de 100%. Pero, básicamente, si ustedes multiplican por 100, esto van a tener 50%. O sea, esto significa 50%. Estos son valores random. El soporte. El soporte, yo tengo que darle habilitar o deshabilitar. Que con esto se habilita. El RAF. El RAF era... Eso que le mostré, que es una base. Y la salida... Este no. No tanto. El... Ah, otra cosa que sí importa mucho es la temperatura de impresión. Entonces, este, acá donde dice Output, ven que tienen diferentes valores. Por lo general, está en un valor estándar. Por lo tanto, si quieren modificar algo, tienen que leer la información del material. Luego, una vez que está listo, nos vamos a la opción de exportar. Y el software me genera el código que yo quiero, que es para imprimir. Y me genera una previsualización. Y, ¿alcanzan a ver esta ventanita que me apareció? Sí. Bueno, en esta información me dice la densidad del plástico. Densidad del plástico es un parámetro físico para saber qué tan pesado es. Tu material si va a flotar o no en el agua. Básicamente es eso. Lo que sí es importante es el filamento, cuántos metros va a utilizar. Bueno, en este caso es milímetros. Y cuántos gramos de plástico va a utilizar. Que dice Printed Weight. Me dice también para descargar. Y ese download, que es descargar, ahí yo le doy click y él automáticamente me va a descargar en la computadora. Y ese archivo es lo que yo voy a enviarle a la impresora a través de un pendrive. Una vez que ya guardé el archivo, le doy cerrar y puedo agarrar y previsualizar el modelo. Ahí se notan las capas de la impresión. Alcanzan a verlo, ¿verdad? Sí. Sí. Genial. Y se nota ese rectángulo rojo, esas torres que estaban, que nuestro modelo original no tenía. Y estos son los soportes que el programa genera. automáticamente cuando yo le habilité la opción de soporte. Y lo que yo puedo hacer, lo interesante es que yo puedo revisar totalmente el modelo recorrer. Capa por capa. Y ver cómo el patrón de impresión recorre todo el modelo. Y qué tan buena va a ser la impresión. Y yo puedo saber si es que va a necesitar más soporte, menos soporte, si puedo quitarle. O si va a ser imprimible. Y básicamente eso nomás es lo que yo tengo que hacer para poder imprimir en la impresora. Bueno, hasta acá es lo que yo quería mostrarles hoy. ¿Y tienen alguna pregunta? Me imagino que sí, hay muchas preguntas. Pero...